Ahora sí, nos vamos al Consejo Nacional Electoral. Transmitimos a esta hora desde la sede del Consejo Nacional Electoral a propósito de importantes declaraciones al país de las autoridades de los representantes del Poder Electoral. Escuchemos de inmediato. Seguidamente, palabras a cargo de la ciudadana Tinsay Luzana Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral, de la República de la República de Venezuela. Del Poder Electoral. Ante la grave situación generada contra el Estado de Derecho y la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, repudia y condena el desconocimiento pleno y la manifiesta violación del texto constitucional y el orden institucional que se evidencia en la autoproclamación el 23 de enero por el ciudadano Juan Guaidó, con el que se pretende concretar un golpe de Estado por parte de factores políticos nacionales e internacionales. El ciudadano Guaidó, quien fue electo por los votos y proclamados en cumplimiento de la ley que fundamenta al sistema electoral venezolano, ha optado por desconocer la misma ley y el mismo sistema electoral que le otorgó la investidura de diputado para atacar sin asidero jurídico alguno a toda la estructura constitucional de los poderes públicos y en especial al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, electo y proclamado bajo la misma ley y el mismo sistema electoral por cuya razón ejerce de manera legítima tan alta responsabilidad para los destinos de la patria. Esta autoproclamación, así como la serie de actos y agresiones contra la paz del país y su estabilidad institucional son parte de las acciones que han venido adelantando un conjunto de gobiernos extranjeros subordinados a los lineamientos del gobierno de Estados Unidos que buscan desconocer la soberanía nacional. El injerencismo e intervencionismo grosero de estos países ha llegado al extremo de pretender otorgarle reconocimiento internacional a la espuria autoproclamación, lo que conlleva a una severa vulneración de los más elementales principios del derecho internacional público. Quienes hoy promueven y celebran una intervención extranjera en procura de satisfacer sus mezquinos intereses mancillan nuestra digna y larga tradición antiimperialista que se remonta al heroísmo de nuestros pueblos indígenas, a la abnegación de nuestros libertadores y al coraje del movimiento popular durante el siglo pasado, todo lo cual es sustancia constitutiva de la identidad del aguerrido pueblo de Venezuela. Quienes hoy acuden a una intervención extranjera niegan la historia política de nuestra nación en la que figuran hombres y mujeres y quienes sin distinguos políticos y al margen de sus orientaciones ideológicas con valentía y orgullo defendieron la patria de viles ataques foráneos. Es vergonzoso y denigrante que frente a los avances democráticos alcanzados en el continente en las últimas décadas, gobiernos que se autoproclaman democráticos apelen a una figura inexistente en nuestra constitución como la de presidente interino y peor aún que en pleno siglo XXI apoyen fórmulas golpistas estimuladas por potencias extranjeras como las ocurridas en el siglo pasado para soportar dictaduras militares en nuestro continente. En nuestro país los cargos de representación popular son electos por el pueblo. Son los votos de las venezolanas y de los venezolanos los que deciden quiénes son nuestros representantes y gobernantes. No es un gobierno extranjero el que puede venir a apropiarse de la soberanía del pueblo que se ejerce a través del sufragio. Tenemos un sistema electoral transparente, confiable, rigurosamente verificable en todas sus fases por las mismas fuerzas políticas que participan en cada contienda electoral. El poder electoral exige respeto por los votos de las venezolanas y los venezolanos por los que eligieron diputados y diputadas y también por los que eligieron al presidente de la república. Igualmente exige respeto a la ley que regula los procesos electorales del país y en consecuencia a los derechos políticos de todas y todos los cuales se expresan y concretan con el ejercicio de la soberanía popular. Dentro y fuera del país hay sectores políticos y económicos interesados en impulsar artificialmente una confrontación en nuestra patria. intentan provocar una situación de intensa tensión social para llevar al cabo al caos la vida de la nación. El poder electoral hace un llamado al pueblo todo de Venezuela a condenar los actos de violencia y enfrentar estas apátridas pretensiones que lesionan la convivencia pacífica y el normal desenvolvimiento de nuestra sociedad. Somos un país que aspira a vivir de forma digna y en paz. Hacemos un llamado al pueblo de Venezuela a participar en la defensa de la institucionalidad la soberanía y la patria. Condenemos con firmeza el golpismo defendamos sin dudar la democracia. Muchas gracias.